Quiero expresar mi preocupación por el hecho de que en el famoso caso Tito Berni, del cual ya se habla en Bruselas, las subvenciones europeas estén adquiriendo protagonismo. Hay uno de los implicados que ha hablado de fondos Next Generation y hay un segundo implicado que hoy ha reconocido que su empresa recibía subvenciones europeas. Me parece que la vicepresidenta Calviño debe responder de inmediato. ¿Qué subvenciones han recibido las empresas de la trama? ¿Son subvenciones de los fondos Next Generation? ¿Quién es el mediador? ¿Es una persona próxima al gobierno? ¿Quién se encarga de gestionar esas subvenciones que estaban recibiendo las empresas de la trama corrupta? Y le pregunto a la ministra Calviño, ¿cree que la Unión Europea debe intervenir? Porque lo voy a preguntar en Bruselas.